Soy José Miguel Taracena, letrado de Aránguez Abogados, responsable del procedimiento ArbiStar. Desde nuestro bufete queremos comunicarles que les remitiremos lo más pronto posible un certificado individual y personalizado para acreditar su calidad de denunciante en el presente procedimiento, en concreto en las diligencias previas 20-28 del 2020 del juzgado de instrucción número 3 de Arona. En el mismo figurarán sus datos personales, es decir, su nombre completo, su DNI y la cantidad de bitcoins a reclamar, tanto si ustedes tienen en el Community Bot como si tienen en el Club ArbiStar. Todos los viernes desde nuestro despacho remitimos al juzgado número 3 de Arona la documentación de los nuevos gestados que se unen a nuestra causa. Por ello, le agradecemos su atención, muchas gracias por escucharme y no olviden suscribirse a nuestro canal TV Crime.